Clasificación de los seres vivos. Reino monera. El reino monera está formado por organismos que cumplen las siguientes características. Son unicelulares, prokaryotas, autótrofos o heterótrofos, el alimento lo capturan por absorción, reproducción asesual. Los seres vivos del reino monera lo podemos clasificar en dos grandes grupos, cianobacterias o algas verde azuladas y bacterias. Las cianobacterias o algas verde azuladas son organismos muy primitivos. Se han encontrado fósiles con 3.600 millones de años. Son acuáticos y realizan la fotosíntesis, por lo que es probable que fueran uno de los organismos responsables de producir el oxígeno que formó la atmósfera actual. Actualmente también producen una gran cantidad de oxígeno. De hecho, producen más oxígeno que los árboles de la selva amazónica. Las bacterias son organismos microscópicos que tienen las siguientes estructuras. Pared bacteriana, envoltura que rodea la célula. En el interior encontramos la membrana plasmática. Todo el interior que rodea la membrana plasmática se denomina citoplasma. En el se encuentra el nucleoide, ácido nucleico circular y como órgano locomotor pueden tener flagelos o cilios. Según la forma que tengan estas bacterias las podemos clasificar en grupos, llamando cocos a las bacterias que tienen formas redondeadas y están aisladas. Cuando estos cocos se unen en parejas se denominan diplococos. Si se unen formando cadenas se denominan estreptococos. Si en cambio se unen formando grupos se denominan estafilococos. Las bacterias también pueden tener forma alargada y entonces hablaremos de vacilos. O forma de coma y hablaremos de vibrios. O forma alargada como los espirilos.